Buenas noches, días tardes, bueno aquí doblemos una vez más, ahora con un Volvo de Tonkin réplicas a escala 1.53 de NOSBAM, ahí está, aquí está bonito Volvo, BNL670, vamos a verlo. Aquí está, faros, todo bien detallado, submotor, ahí lo tenemos, la máquina roja, el Convix de 14, IS-X por así decirlo, aquí está, spoiler completo, apertura para los tanques de aire, ahí está, y las baterías, puro LTH nomás, por atrás tenemos doble escape, mangaritas de aire, corriente, aire de emergencia, la quinta rueda, ahí está la quinta, esta, como en el video pasado, el que les enseñe, esta, esta fija, no es movible como el, como el 660, el adaranjado, aquí están las doderas, ve, no es mal, vamos a ver adentro que tal está, ahí está, ahí está, un asientito, bueno, pero mejor, vamos a verlo más detallado, este sí se abre, cabina, tablero, pedales, las válvulas, ahí está todo, las salidas del aire acondicionado, está la palanca de cambios, la alfombra, los asientos, cocha esponjita, todo, se mueve para atrás, para adelante, igual está, ahí está, ahí está, ahí está, sus cambas, closets, el refri, ahí está, esa debajo es una camba, y esta es otra camba, porque es mi tera, muy bien, aquí están los rompedientos, más cajones, controles del aire, el clima, aquí están los siguientes cajones, la luz, ahí están todos, ahí está, vamos a ponerlo, y ahí queda, ahí está, vamos a ir por abajo, tenemos, diferencial, los tanques de aire, inter eje, barrita de inter eje, barra cargada, todos, los tanques de diésel, los tanques de aire, transmisión, motor, y, dame le quito, pues no sé si no se puede caer, veamos su dirección, aquí está, aquí está, izquierda, derecha, ahí está, pero hay otra cosa mejor, tiene dos pasos, uno, y, dos, hasta, hasta, hasta en el giro, le replicaron también, ya que el Volvo tiene demasiado giro, ahí está, miren, máximo giro, es lo bonito el Volvo que tiene mucha vuelta, no como el Keyword que sí, tiene menos, bueno, aquí está, y ahora, vamos a engancharle su doble remolque, de 53 pies, ahí está, ahí está, enganchado, suspensión funcional, ahí está, hasta la delantera, muy suave, muy jajaja, bueno, aquí está el full, como pueden ver, su doble, ahí está bien enganchado, ahí está, ahí está, bueno, pues ahí quedó el Volvo BNL 670, de Tonkin Replicas, escala 153, pues saludos, y espero, les haya gustado, nos vemos hasta la próxima, suscríbanse.